Vamos Tiempo Espera, espera Joder Cuando dé una pausa hasta que lo diga posicionado Va a ser difícil que empecéis Yo no he hecho nada A ver, ponernos Pero ponernos de forma que los arbitros tengamos posicionados Uno delante del otro Y de forma que nos quedemos nosotros Yo voy a girar Yo voy a girar, eh Posicionados Adelante No, no Mira más Circula Vale Me muero El segundo combate ya Sentado No Y quitarme el escudo Arbitro, ¿se permite que cambie el escudo? ¿Por qué? Porque se está poniendo su leve Ah, igual, estaba así No, voy a intentar luchar sin escudo Sí, no sé si me habéis oído Que en Moyela me acuerdo de que una vez por combate Podéis cambiar de armas A ver, que tal voy así Ah, de dos maneras Ah, de dos maneras Allá con dos espadas Con dos espadas no me manejo Voy a hacer el experimento Bueno Posicionados Tiempo Sí, y ahora dentro de poco se quitará la camiseta Para, para, para Adelante Adelante Vale Posicionados Adelante 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 Ay, joven paga, cuantos mis enseñanzas al cubo salido Posicionado Adelante Para estar bailando Un punto bajo, ¿puedo hacer eso? Vale, vale, vale Posicionado Empezar 0-0 Posicionado Posicionado Continuado Posicionado Posicionado Continuad Vale Posicionado Continuad Continuad Bueno Posiciono Posicionado Ponidos Posicionado Posicionado Continuad Si te caes, es otro pulso, ¿eh? Oye, todavía no estoy ni feliz. Vale, salto. Nada, nada has hecho. Es que me pones muy nerviosa la lanza. Posicionados. Continuad. Vale. Posicionados. Continuad. Y dejad de pegaros tanto, coño. Vale. Tente cuidado con este que es como una lagartica. Posicionados. Continuad. Vale, 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 vale. ¡Tactividad! No sé, santo amor. Esto es solo el camiento. ¿Necesitas un descansito? No, no. Lo bajamos a dos minutos. Cuando tú no luchas, luego lo vamos a tener corriendo 15 minutos. Posicionados. Continuad. Vale. Posicionados. Continuad. Por fin. Por fin, ¿no? Por fin, ¿no? La salida. No. Continuad. ¿Vale? ¿Vale? ¿En ganado? Posicionados. ¿Vale? Posicionados. Continuar ¿Qué pasa? ¿Vale? ¡Y la técnica del salto ahí! Presicionados Adelante ¿Vale? Espera, espera, espera ¿Preparados? Continuar ¿Vale? Continuar ¿Vale? Continuar Continuar Porque hace tiempo me echa una tostadora ¿Vale? 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 ¿Vale?